Un poquito por detrás, pero están entre los mejores también. Y el tercero, el Kun Agüero, que creo que se lo merece ya. Bueno, pues parece que la gente en la calle lo tiene bastante. Lo que decía, realidad es ficción. Los chilenos quieren que esté Alexis Vidal. Y los del Madrid, los del Madrid, es lo de siempre. Sí, lo que pasa es que al final, ¿quién no conoce a Messi y Cristiano? Que votes en Guadalajara. Y el problema es que es verdad que hablábamos también otro día. Hay mucho también concepto de marketing, de imagen de un jugador. De ser mediático. Claro, el hecho de... Y de qué equipo juega. Evidentemente, claro. Es que el altavoz que te da el Madrid y el Barça no te lo da cualquier otro tipo de mundo. Pero luego también hay grandes robos en el Balón de Oro. Por ejemplo, el hecho de que dentro de los 150 primeros no haya según qué jugadores, que a mí personalmente me faltan. O sea, que esté Marcelano, no esté Godín, que no esté Griezmann. O sea, son cosas como... Bueno, ¿sabéis qué nos ha hablado también del Balón de Oro? Un poquito, entre otras muchas cosas. Pues bueno, una de las entrevistas que cada viernes, bueno, nos las trae. Nosotros, cuando solemos poner los viernes, nos trae Juan Gato. En este caso, este Povich, la escuchamos. Venga. Bueno, Alonso, pues nos hemos venido a Getafe para hablar con un goleador que es extranjero, es serbio, pero casi español porque su papá jugó en España mucho tiempo, él estuvo aquí también mucho tiempo y habla castellano casi mejor que nosotros. Estefan, es Cepović, ¿lo he dicho bien? Bueno, se dice Cepović, pero es difícil, no para vosotros. El otro día hiciste el primer doblete con el Getafe, pero lo tuyo solo goles, porque aquí he metido dos goles. ¿Para ti qué significó eso con el Getafe? Es verdad que los delanteros estamos para meter goles y aportar al equipo, ¿no?, metiendo goles. Y contento de hacer el doblete, ayudar al equipo y aprendiendo cada día en los entrenamientos. ¿Dónde te gustaría ver a este Getafe? Estamos creciendo como equipo. El míster, tanto como cuerpo técnico, el míster, muchos jugadores, llegamos en este verano, ¿no? Pues, claro que en un principio tienes que adaptarte a lo que pide el míster y cogiendo confianza, ¿no? Al final, llevamos tres partidos sin perder, sólidos atrás, ¿no?, defendiendo muy bien, haciendo en el ataque también muchas cosas y, bueno, eso te facilita y creces como equipo. O sea, que hay un debate en todo el mundo que es Messi y Cristiano. ¿Tú por qué te decantan más? Los dos son grandes jugadores que lo están demostrando, ¿no? Llevan ya ocho años compitiendo entre ellos para ser el mejor del mundo y la verdad que, pues, es un gusto tenerlos en España, ¿no?, jugando. ¿Quién le damos el Balón de Oro este año? Pues, sabes que están otra vez ahí. ¿O ves alguna alternativa posible a estos dos? Creo que otra vez va a ser entre ellos dos, como he dicho, son grandes jugadores, pero no sé cómo van a mirar, si por trofeos o por lo individual, ¿no? Hola, soy Stefan Ezefovich, jugador del Getafe y mando saludos a toda la gente de Punto Pelota. Pues, muchas gracias por ese saludo y nos vamos con el tema, digamos, gordo, que es la... bueno, no sé, amenaza, no, ¿no? Pero Messi abre las puertas para irse a la Premier en 2017. Lo publica el diario The Sun, ¿correcto? Ya sabes, una credibilidad para coger con pinzas, pero bueno, ahí está. Y lo que viene a decir es que tres clubes, Chelsea y los dos Manchester, habrían estado hablando estos últimos meses con Leo Messi. Y no solo eso, sino que la disposición de Messi para irse ha sido algo más que buena. Ojo a la noticia que llega hoy de Inglaterra. Messi podría estar escuchando ofertas de la Premier para marcharse hacia el Reino Unido a partir de 2017. Si bien es verdad que la noticia procede de The Sun, un tabloide de dudosa credibilidad, hay ciertos aspectos que le otorgan cierta veracidad. El argentino anda mosqueado con la hacienda española y tiene ganas de dar una patada a nuestro país de alguna manera. La presión fiscal ya le ha hecho desembolsar 53 millones de euros y ahora le pide 4 millones más. Pero lo más vergonzoso y doloroso para la pulga es verse la obligación de pasar por el banquillo de los acusados para la celebración de un juicio oral. La abogacía del Estado pide 22 meses de prisión para el crack culé. Cada vez cobra más fuerza la teoría de que la hache empleada por el astro en este mensaje de Instagram hace referencia a Hacienda. Esta situación hace que no sea descabellada la idea de que Messi esté empezando a escuchar ofertas de Inglaterra para abandonar nuestro país. ¿Qué pasará? ¿Perderá nuestra liga a su mejor jugador? Lo analizamos en Punto Pelota. Bueno, pues hay que preguntarse primero, ¿qué credibilidad le dais a esta noticia? Y luego, ¿cuáles serían los motivos para que Leo Messi tuviese esa predisposición a cambiar de aires? Yo creo que la base de la información está en los problemas y en el enfado de Messi con Hacienda y con la... Justo ahora que os menciono Hacienda recordamos este mensaje de Leo Messi en Instagram, creo que fue. Sí. Hace muy poco decía así estoy yo esa H que interpretamos como Hacienda y los puntitos y los emoticonos simplemente para recordarlo porque has mencionado a Hacienda. Exactamente. Yo creo que aquí es la imagen de un Messi dolido, enfadado y con ganas de revancha con Hacienda que se siente maltratado, perseguido y... porque él yo creo que incluso se conformaba con pagar la multa de 4 millones de euros más que le piden pero eso de pasar por el banquillo o de que la sentencia el auto del juez diga que puede cumplir 22 meses de prisión yo creo que es lo que más le ha dolido y eso ha hecho que se reactive un posible interés de equipos ingleses y que es la información que aparece hoy en... Hay que dejar dos cosas claras, una, nunca iré a la cárcel porque es una pena inferior a 24 pero en el auto ya lo pone. Tienes que pasar por la ignominia de estar sentado allí y que todo el mundo te... Y segundo, aunque debería acudir al juzgado no tiene por qué ir. O sea, si legalmente se puede solucionar para que no vaya. Pero yo creo que si a Messi le citaré en un juzgado y no va... No, no, puede llegar a un acuerdo con los abogados. Sí, pero de cara a la opinión pública se va a comer un marrón. Porque va a dar la idea de acuerdo. Es que precisamente el problema... O sea, si le citan... Yo creo que es muy importante esto en este procedimiento y es que él hasta ahora es verdad que a Posterioni ha ido devolviendo todas y cada una de las cantidades que le he ido reclamando a Hacienda que eso es muy importante. Yo creo que eso se ha estufado porque si ya ha pagado 53 y todavía le reclaman 4 con 1. Si encima te tienes que sentar a un anillo... En el auto pone prisión, ¿eh? En el auto pone... Ahí entonces tiene dos problemas Messi. Uno de enfadarse y otro de enfadarse. Claro, por eso te digo tienes que pagar. Porque lo que tenía que haber hecho era ponerse al día en sus cosas. Pero bueno, al margen de todo eso yo entiendo que el tema de Hacienda y de todo esto le traiga mal porque esa foto pública que algunos buscan yo no creo que se vaya a producir. Pero si se produce desde luego a Messi le va a dejar en mal lugar. Pero al hilo de lo que estamos hablando que es bastante más interesante que lo de Hacienda desde mi punto de vista no es... Yo creo que hay que enfocar bien la noticia. La noticia no es que Messi abre las puertas a la Premier League. No. Es la Premier League la que se ha puesto en contacto con el entorno de Messi. Y hasta esta hora de la noche que yo sepa la información habla de tres equipos que yo sepa ha habido dos que sí han contactado con el entorno de Messi. Y los dos lo que me consta a mí se han llevado la misma respuesta. No. Este chico no se va a mover del Barcelona bajo ningún concepto. Pero tú sabes Rubén que esto en el fútbol es insistir, insistir, insistir. Y que la noticia en realidad de De Sán es el hecho de la respuesta del entorno de Messi o la supuesta respuesta que contradice Rubén y que yo le creo a él porque de hecho me da bastante más claridad Rubén que De Sán pero yo vienen a decir que han tenido una buena respuesta por parte de Messi una predisposición un aquí te espero. ¿Sabes? Entonces vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que un poco lo que hizo Luis va a depender de por dónde vale los tiros Esto puede buscar desestabilizar también otra vez al entorno del Barça al entorno de Messi Es que yo creo que es más eso. Bueno, pues a ver Carla Evidentemente el interés porque lo que está haciendo la Premier evidentemente es cazando en aguas revueltas por la situación de Messi. Bueno, pero que eso perdóname eso no se lo inventa nadie. No, no, claro, claro. El interés existe. A ver Carla. Yo la información que tengo que de hecho esta mañana hablé con gente de Barcelona la información que tengo es que se han puesto en contacto con él y que el entorno de él y él lo ha rechazado. O sea, que todo esto yo creo que se está montando pues por lo que está diciendo lo que está diciendo Ramón al final es una presión que se genera en el Barça al final es un desequilibrio para el jugador y para el entorno. Pero la respuesta de él ha sido que no. Que no se va a mover del Barça. Pero esto no sale de la caverna que dirían allá arriba en Cataluña. Esto sale de periódicos de las islas. Entonces, claro, no desestabilizar. No sé qué interés tiene el City, el United o el Chelsea o quien sea antes de estabilizar al Barça porque si saliese de marca, de las o de algo rival directo. Bueno, pero no creo que... Porque esto si sale de aquí ya estarían diciendo primero la filtración de los lineares, los árbitros. Ahora esto, están ya la campaña de la caverna contra nosotros. Esto para tapar los otros. Para una vez que no es la caverna. Bueno, vale, pero yo creo que el Barça ahora mismo no puede decir que ya están los de Madrid tirando... A ver, ¿quién manda en el Manchester City? Claro. Ferran Soriano, Chiqui Biggerstein, gente que estuvo en el Barcelona, gente que conoce el entorno de Messi, que tiene el teléfono de Messi, que tiene el teléfono del padre de Messi, gente que sabe lo que sucede en el problema que tiene Messi en España con Hacienda. ¿Quién está en el Chelsea? El íntimo amigo de Leo Messi, que se llama... César Fabregas. Y luego, cuidado, hay una cosa muy importante porque ya no es Messi, sino que hemos estado hablando también esta semana de la posibilidad de venta de Bale, también le están reclamando desde la Premier, Ramos en su momento también apuntaba hacia arriba, De Gea, quieras que no, ha renovado. Entonces la cuestión es por qué de repente tantos jugadores, tantos cracks, yo creo que tiene que ver, puede tener que ver, yo creo que es sólido el hecho de los derechos televisivos, pero de repente si os fijáis, muchos cracks, muchas grandes estrellas, aunque no esté cerrado aunque sean rumores, apunta todo el mundo hacia la línea ingresa, hacia la Premier. ¿Qué ventajas hay ahora mismo allí que aquí no hay? Aquí, pues que el año que viene entra en vigor el nuevo contrato de Isua durante tres temporadas. Perdóname, un matiz, ¿cómo le gustan estos temas a Ramón? Le encanta. Que se recolocan, se recolocan. No, no, que bien, pero me parece que se recolocan como si no hay. No, porque es que además que es el que mejor lo explica. La marca de 50 y tantos millones de euros en tres temporadas. Lo que va a percibir, no recuerdo, no, no, el total, la liga, la liga inglesa, la Premier en el contrato audiovisual, cerca de 55 millones de euros. 55.000 millones. 55.000 millones de euros en tres temporadas. O sea, alrededor de cerca, es que estoy ahora hablando de morales, lo tendría que buscar. Creo que son, por encima, son más, creo que son cerca, por encima de los 20.000, son, España está ganando 1.200, espera, a ver, creo que son 1.200 millones, por lo digo ahora, porque es muy importante. Pero la cuestión es si tú ves un argumento, para que muchos jugadores digan, yo voy a salir. Evidentemente, a partir del verano que viene, o sea, la Premier va a poder lanzar la caña donde le dé la gana, porque claro, las condiciones económicas, que si ya de por sí la Premier ya tiene un suculento situación económica, a partir del verano que viene, con todo lo que le aporta este nuevo contrato audiovisual, es que va a poder decir a cualquier jugador, tú vente aquí, que yo te pago lo que tú quieras. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, Ramón, lo que pasa es que hay que establecer dos categorías, una es todos los jugadores que el dinero puede comprar y otra es los jugadores que están más allá del dinero. Eso es verdad. A Messi no es un tema de dinero, porque le puedes poner 500 y no se va a ir. Y no se va. Y Cristiano Ronaldo, otro tanto de lo mismo, es decir, el dinero nos gusta a todos. Pero a ver una cosa, yo no entiendo por qué, en general, perdonad, Messi es una tontería, pero yo no sé por qué, en general, os resistís tanto al hecho de que o Cristiano Ronaldo o Messi un día digan, me voy. Parece que es un imposible o sería una vez raciosa que se fuera. Oye, y al final, momento, termino. Y al final, es una cuestión del jugador, si les dan la gana, si quieren, porque les apetece cambiar de aire, porque ahí está, lo que sea, ¿por qué es tan imposible plantearse que cualquiera de los dos coja la manita y diga, me voy? Totalmente de acuerdo contigo, pero el problema no es una cuestión de lo que a mí me parezca o lo que le pueda parecer a él o un estado de que estemos aquí. Si algún día se quiere ir, pues lógicamente, equipos no le van a faltar y dinero para pagarle tampoco. ¿Quién es si estos jugadores están a gusto o no? Porque jugadores que ganan entre 18 y 19 millones de euros, que ya el dinero no es su prioridad, a los que por no aparecer en una película les pagan 20 millones de euros... Pero no sé, a ver, así haciendo un poco de memoria, a ver, si Cristiano Ronaldo, que el año pasado no consiguió ningún título, si este no lo consigue, pues yo pensaría, oye, pues mira, me voy a otro sitio. Si Leo Messi de repente tiene el juicio los 51 millones, los 4 millones, pues puede perfectamente decir, oye, yo me voy a un sitio más tranquilo, y como él, todos los jugadores. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, no, que voy contigo, ¿tú crees que si no hacemos algo en España respecto a derechos televisivos se va a estropear nuestra liga? A ver, ya este año hay un incremento importante, hemos pasado de generar 800 millones de euros de la temporada pasada a 1.200. A partir del año que viene ya entra en vigor el nuevo Real Decreto y ahí se tiene que volver a poner en venta los derechos, sobre todo en España. Ahora Movistar está pagando 600 millones de euros, pero a partir del año que viene se vuelve otra vez porque este año es de transición, no está en vigor el Real Decreto. En la Premier, perdón, porque sabía yo que algún número iba a hacer que era una auténtica salvajada, lo he dicho, ¿vale? la Premier va a cobrar 7.000 millones de euros en tres temporadas. Estamos hablando a casi 2.500 millones de euros por temporada, el doble lo que está cobrando la Liga Española. El componente monetario de ingresos en la Premier es no podemos competir, España no puede competir con la Premier por dinero para jugar. Pero luego está el componente del hartazgo y el hartazgo de Messi es con Hacienda y el hartazgo de Messi es con este país que le está investigando, que le ha puesto la lupa, que se siente perseguido, Rubén, y puede llegar un momento en que el que Messi diga, mira, yo me voy de aquí porque ya estoy harto de todos vosotros y ahora mi dinero lo voy a declarar, mi IRPF lo voy a declarar en Inglaterra. El hartazgo de Cristiano Ronaldo, como dice Alonso, puede estar en que ya dos años sin títulos. Lo que pasa es que no sé el IRPF dónde te interesa declararlo, porque yo creo que te mete más viaje a Inglaterra que en España. Hace dos años Cristiano dijo que estaba triste, y hubo una cosa muy fuerte. ¿Cómo puede estar un tío triste como Cristiano? Estamos quebizando, estamos informando, estamos informando. El hartazgo de Messi es patente. Yo si estamos informando, yo te digo, yo te pongo aquí mi credibilidad, yo te digo, hoy se han puesto en contacto o hace unas horas se han puesto en contacto con Messi. No, pero a ver. Que podemos jugar a ser adivinadores del futuro y decir, no, que va a pasar en verano. No lo sabemos. Ahora yo te hago una pregunta. Mira, como dice Alonso, como dice Alonso, hay muchos factores que pueden intervenir en esto. No solamente es el hartazgo o la fotografía que él no quiere hacerse, sino que simplemente porque Cristiano no gane títulos, tal. Pero nosotros no podemos estar pensando en si la novia nos va a dejar dentro de dos años. Pensamos en lo que nos va a decir hoy cuando vayamos al cine con él. O la mujer en algunos casos. O la mujer en algunos casos. Pero yo te hago una pregunta. ¿Messi es feliz en España con la situación ahora fiscal y el juicio? Sí. Sí, lo sigo siguiendo. Pues yo no tengo esa información. Pero si nada, da igual. Pero si tú no me quieres decir que eso, que eso le hace menos feliz, de acuerdo, pero Messi es feliz porque si no se iría. Yo si queréis os digo que hablando de Messi, va a haber un problema a Messi dentro de dos semanas. ¿Cómo? Va a haber un problema con Messi dentro de dos semanas. ¿Por qué? Estamos hablando de un momento. ¿Estamos hablando de un pelotazo? Bueno, no sé si es pelotazo, ¿no? ¿Seguro? A ver, tienes que soltarlo, ¿no? Tienes que soltarlo, ¿no? Para la bebe es canela. Sí, yo lo conto a esta cámara, a la uno. A día de hoy, Messi es prácticamente imposible que llegue al Clásico. Es decir, Messi está con crioterapia, con gimnasio, pero no ha hecho ni ha salido a correr. Es decir, no ha hecho nada de tratamiento fuera de lo que sea, tratarle la zona lesionada. Es decir, marcando los tiempos es prácticamente imposible que llegue al Clásico. Luis Enrique no tiene intención alguna de forzarle para que llegue al Clásico porque Luis Enrique no es un entrenador dado a forzar a los jugadores. Pero hay un problema muy grave y es que, como todos sabéis, está el Argentina-Brasil que se juega antes del Clásico. ¿Vale? En el Barcelona saben que Messi no está. La decisión la tiene Messi. Si Messi va a jugar ese partido va a haber un problema porque va a ir sin estar en condiciones y eso puede generar una tormenta en Barcelona con respecto al Barça porque eso es una decisión de Messi. El Barcelona saben que no llega pero es una decisión de Messi. Pues ahí lo dejamos congelado a la espera de qué pasa y tendrás que responder ante tus palabras cuando veamos lo que sucede. Pero ahora tengo el tiempo justo antes de irme a publicidad para que entre Cristinita. ¡Adelante, Cristina! ¡Adelante! ¡Hola, Cristiniti! Me has pillado desprevenida. ¿Por qué? Porque no sabía que me ibas a llamar que entraba antes de publicidad. Bueno. Bueno, estoy muy contenta y aparte también lo que os traigo... Sí, porque me voy a Lleida este fin de semana. Aparte porque os vengo a contar un récord histórico que ha hecho el Cholo Simeone. Lo que ha hecho es que ha superado a Luis Aragonés en competiciones europeas. Ha disputado ya 44 partidos. Pero esto me lo vas a contar después de la publicidad. Vale, pues... Ahora vamos a presentaros... Tenemos que poner de pie cuando hablo del sábio. Exactamente. Ahora os vamos a presentar los candidatos al pepino de oro de la interpretación. Eso vendrá enseguida. Vale. A ti te gusta más esto. Sí, hemos hecho una recopilación de grandes actores en el terreno, en el fútbol y vamos a ver el número uno. Tenéis que votar, ¿vale? ¿Quién os parece que ha ganado el mayor actor? Vamos a ver el primero. Número uno. Interpretación en campos de fútbol. A ver. Está buenísimo. El jugador, el jugador... Vale, ahí se ve un gran golpe que se caiga al suelo. Bueno, tiene mucho morro porque es que encima es el... Tiene mucho morro los dos. Es el que le da el cabezazo. Es el que le da el cabezazo. Y se tira al suelo. Yo creo que hay una asignatura... Pero, Uli, ¿tú crees que hay una asignatura en todos los equipos de actor? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estás en Saga. Y los grandes equipos, además, en Balsa, Madrid, saben bastante. Pues mira, yo voy a hacer de profesor y esto debería ser indicárselo a los niños y a los jugadores y a los que están. Debería ser sancionable más duramente en cualquier club. Porque esto va contra el fútbol. Vamos a ver el segundo. Acordaros de este primer candidato para luego elegir a cuál preferís. El segundo. Vamos a ver. También grandes dotes de interpretación. Se coge el... mirar cómo coge el mismo. ¿Y se da? Eso no me he fijo yo. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¡Oh, no! No, no, me voy a apuntar. Me voy a... Es que se lo coge, ¿eh? Sí, pero además se da bien. Me voy a apuntar el 2 como candidato muy probable. Se podía haber hecho hasta mucho daño, ¿eh? Pero fíjate que yo... Bueno, luego mira la mirada aquí... Sí, sí, pero a ver si hay que llegar con la muñeca... La mirada de Busquets. Pero fíjate que esa mañana yo lo he estado viendo contigo y hasta ahora no me he dado cuenta de que... muy bien. Muy bien, muy bien. Gran actor. Vamos a ver el número 3. Bueno, pero... No tiene nadie cerca. Y de repente... ¡Oy, oy, oy! Hace que le han metido un tiro. Se lanza como... Como si hubieran eliminado jugadores de la gente. Muy lamentable. No se ve demasiado. Sí, sí. Patético. Hace el ridículo, quiero decir. De actor para las escenas estas replicadas. Sí, de personaje. Hay de ser rosario. Hombre, es gente que siempre puede acabar trabajando de extra de cine. Oye, de verdad que no, ¿eh? Le toca al jugador. Sí, sí, no, que lo estoy diciendo. En serio. El jugador le toca. Antes. Sí, sí, le da una patada por detrás. La interpretación de nadando, yo creo que... Le da una patada en el culo. Es una de las que le rozan. ¿Cómo es que le toca? ¿Dónde le toca? ¿En qué momento? Ahí, ahí. En ese momento, en el talón... A ver, Rubén. Un momento. Yo no veo nada. A ver, vamos. Te digo, ¿sabes por qué? Porque esto genera una gran polémica en Italia. Le llamaron de toda a De Rossi y al final se probó que la bota le tocaba por detrás. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Igualmente... El teatro de después tampoco... No, hombre, por supuesto. Pero que vamos, que le toca, que le toca. Que parece que no, pero le toca. Grande De Rossi. Le roza, le roza. A ver si crees que el siguiente le toca o le roza o se aproxima. Vamos a ver el cuarto, que es bastante impactante. Esto no es nada. ¿Ese tío? ¡Ay! No voltean, ¿no? Pero bueno. Esto es una croc. Muy bien. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto... Gran actor también. Me recuerda a la cajeta de Bulli Futre. Al final, si os dais cuenta, se toca la cara. Sí, sí. Todo le ha dado... ¿En qué momento te han dado en la cara? Sí, sí, sí. Ahora sigue la mano en la cara, ¿no es? A mí eso me encanta. Como diciendo, qué horror, me han dado en la cara. Bueno, vamos a ver. Habéis visto a cuatro aspirantes al pepino de oro, a la mejor interpretación. Tenéis... Vamos a votar. Tenéis cuatro segundos para darle vueltas a la cabeza y elegir a uno. Voy a ir apuntando. Venga, Julián, empezamos. Entonces, vamos a ver. Yo voy a poner... Un momento. Yo voy a poner el uno, el dos, el tres y el cuatro, si le vais dando puntos. A ver. Yo el dos. El del manotazo. Muy bien. El dos, el autoflagelamiento. El dos. Yo el dos también. El dos. Ramón. A ver, Ramón. Es que el dos es buenísimo. Todo el mundo se va a quedar con el dos. Me quedo con el uno. Bueno, el uno. Yo me quedo con el tres. Y nosotros votamos. Por llevar la contraria. Claro que votamos. Por el cuatro, ¿verdad? Tú el cuatro. María, tú. Tú el tres. ¿Y tú? Bueno, ganador, pero ganador, el número dos. No sé si puedo al menos verlo. Es que es muy bueno. Número dos, ganador de pepino de oro. Es que lo ha currado. Oye, al final le ha dado. Lo ha cogido él, pero le ha dado. Y, por supuesto, ahí está. Vencedor de pepino de oro. Y que sepáis que estamos preparando una gala especial en la que vamos a ir invitando a la gente a que vengan a hacer la gran entrega de los pepinos de oro de punto pelota. En fin, por fin ha llegado InterEconomía Energía. Un nuevo proyecto del grupo InterEconomía para ahorrar en el consumo de luz y gas. Dándose de alta en InterEconomía Energía, no solo ahorrará mucho dinero, sino que además ayudará financieramente a este grupo de comunicación. Más del 60% de sus facturas de gas y electricidad son impuestos que se lleva al Estado. Del resto, InterEconomía Energía puede conseguir un gran ahorro económico. Todo aquel que use electricidad o gas puede beneficiarse de esta oferta llamando al 911-193-1600. Además, expertos en la materia le asesorarán sobre cómo ahorrar en su factura y le recomendarán mejoras en sus costumbres y nuevos hábitos de consumo. Si quiere recuperar su energía, ya sabe, llame al 911-193-1600 y contrate InterEconomía Energía. Perfecto. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan, no se muevan. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional y además podrás disfrutar de hasta tres meses gratis. CaixaBank, tú eres la estrella. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Por eso, si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvemos el dinero hasta resolverlo. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya InterEconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 16 00. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahora vas apoyando a tu grupo. Cambia ahora a InterEconomía Energía. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores. Y hemos reservado esta última parte del programa para un asunto importante y emotivo, yo creo. Sí, y os lo he avanzado antes y es que el Cholo ha superado en partidos en competiciones europeas al gran Luis Aragonés. Ha disputado 44 partidos. Vamos a ver el vídeo. El Cholo se ha convertido en el entrenador que más partidos europeos ha dirigido del Atlético de Madrid por delante de Luis Aragonés. Tras el partido de Champions ante el Astana, Diego Simeone cumplió su partido 44 en competiciones europeas y superó al sabio de Hortaleza que disputó 43. El argentino entre Champions, Europa League y la Supercopa de Europa ha obtenido 31 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. Simeone ha conseguido en este tiempo una Europa League, una Supercopa Europea y ha sido finalista de una Champions. Diego Simeone y Luis Aragonés, dos técnicos que han hecho historia en el Atlético de Madrid. Pero aparte de los resultados, ¿se puede comparar el carisma del Cholo con una leyenda? ¿Es Diego Simeone ya el mejor técnico que ha tenido el Atleti? El gran Luis Aragonés dejó el mejor relevo. Bueno, yo creo que hay comparaciones que no se pueden hacer. Yo creo que son dos cosas distintas porque comparar a Luis Aragonés, la figura del Aragonés con la figura que pueda llegar a ser el Cholo porque todavía está en marcha pero bueno, es complicado. Pero antes de que Rubén y que el resto, pues hablemos sobre esto, hay una opinión que me gustaría que escuchásemos que es de un Atlético de corazón y es la opinión de José Antonio Fuster. La escuchamos y a la vuelta Rubén, ya sabes, te estamos esperando. El miércoles estuve en el Calderón, un partido sin historia. Bueno, Jackson metió un gol. Jugar contra un equipo de Kazajstán en la Liga de Campeones tiene que ser una broma. A lo mejor es una broma muy cara o por lo menos muy provechosa. Es decir, que no solo hay que investigar mundiales en Catar, sino equipos kazajos jugando en Champions de la UEFA. Platinista suspendido, ¿no? Bueno, ahí lo dejo de momento. El caso es que el miércoles estuve en el Calderón, primer partido con frío. El frente a lo suyo, a cantar como si no hubiera un mañana, pero el resto del estadio estaba frío. Hasta alguien podría habernos confundido con piperos del Bernabéu. Incluso durante un minuto el frente se cayó y apenas se escuchaba el mini murmullo de la grada. Lo que decía antes, que parecíamos merengues. El frente se reactivó y empezó a llamar a gritos a todo el estadio, a todo el estadio, ya saben, para que gritáramos el nombre de la Leti, pero no les hicimos ni caso. ¿Por qué? Porque hacía frío, porque la Astana, salvo alguna pequeña incursión por la izquierda, era una broma cósmica. Estábamos fríos. Quizás nos estábamos reservando para el domingo frente al Valencia, pero de repente, ¡zas! Alguien se puso a gritar que ¡ole, ole y ole! El Cholo Simeone y todo el estadio se puso a gritar. No hubo en todo el partido ni un solo grito que recordara a Luis Aragonés que Dios tenga en su gloria. Y a nadie nos importó. Simeone ya es el mejor de nuestra historia y no es porque no tengamos memoria. Luis nos sacó del infierno, pero Simeone nos ha sacado de la nada, que era mucho más dolorosa. Con el sabio ya éramos grandes, con el Cholo volvemos a serlo. Y el miércoles tuve un escalofrío al darme cuenta de que estamos en manos de Simeone como jamás las estuvimos en manos de Luis. Con Luis, el Aleti estaba por encima de nadie. Con Simeone, con el mejor, el Aleti es él. Y esto, en el fondo, da miedo. A ver, ¿quién es el guapo que me lo niega? Yo muchas veces se me ponen los pelos del cogote de punta cuando habla Fuster. Aunque igual le quitaría lo de los piperos del Bernabéu. ¿Verdad, Guillermo? Eso tú te vas a sacar. Ahora le llamo y le paso a facturar. Va a ser todos los días. Es una obsesión. Tiene obsesión, pero también te parte razón. Bueno, Rubén, ¿tú qué opinas de estos récords y de lo que ha dicho Fuster? Lo primero es que lo que hay que decir es que supera a Luis Aragones, es el Cholo por una cosa muy sencilla, porque cuando Luis era entrenador del Atlético de Madrid había que ganar la Liga para jugar la Copa de Europa. No valía con ser segundo, tercero o cuarto. Eso primero. Luego segundo, yo creo que son dos cosas absolutamente incomparables. Estoy confuser en que lo del Cholo Simeone es de otro mundo, porque el Cholo lo que han conseguido es no ser un entrenador al uso, es mucho más. El Cholo es la autoridad moral del club, el referente número uno, el hincha número uno del equipo, es la única voz que escuchan los jugadores, es el único que ha acogido a todos los atléticos y los ha puesto en fila de a uno en una dirección. Yo creo que ese liderazgo en la historia del Atleti nunca ha existido. Creo que Luis Aragonés era otra cosa. Luis Aragonés para mí es el mejor entrenador que va a tener en toda su historia el Atleti porque es una leyenda y el Cholo es otra cosa, el Cholo es un líder. El Cholo es carisma, garra, se podría decir que casi entre el escudo, el oso y el madroño está Simeone. Ahora mismo es así, porque todo el mundo está de acuerdo en que a Simeone es una autoridad. Nadie le discute ahora mismo. Y simplemente de Luis, si me dejas como entrenador, sí que hay una anécdota que te marca el respeto enorme que infundía Luis. En los años en los que él llegaba, cuando él era todavía jugador, el vestuario, cuando Luis llegaba, preguntaban entre ellos, Luis siempre llegaba tarde y preguntaban entre ellos, ¿ha llegado ya el jefe? Y venía Luis, que era jugador. Pero es que el entrenador, que era Juan Carlos Lorenzo, a Luis le llamaba de usted y le llamaba en el campo jefe. Ramón, ¿quieres decir algo al respeto? Bueno, yo es que es verdad que creo que no es comparable. Primero, el dato es histórico, lo acaba de explicar Rubén, es decir, entonces no había tantos partidos europeos como los hay ahora, entonces usted permite el margen. Hablar de Luis, yo he compartido con Luis una Copa Confederaciones, la del año 2009, previa al Mundial de Sudáfrica, porque en ese año fue comentarista con Mediaset y Luis estaba sobrado. Luis era un tipo que estaba sobrado y que cuando ponía la mente a trabajar era extraordinario. ¿Quién se atreve con un penalti mareado? Yo. Venga. ¿Tú, Miguel? Yo no. ¿Tú? No, yo no. ¿María? María. ¿Con un penalti mareado? Ya lo dice Miguel, vamos. Tú ya lo dice Miguel. Yo no. Bueno, pues vamos a ver el de Juan Mata a ver si mientras lo vemos. Rubén, tú. Venga, Rubén. Vamos a ver el de Mata. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Vamos a ver el primero del de Juan Mata. Venga, que se nos da el tiempo. Hola, soy Juan Mata de Manchester United y esta es mi penalti para el Global Goal. Cuidado que te vas a caer. No, no, no. He comido antes de venir. Pero que me mató. Yo me caigo aquí. No, no, no. ¿Qué crees? ¿Lo marca o no? ¿Lo marca o no lo marca? Yo creo que no. Ojo, ¿eh? ¿Pero cuántas vueltas me ha dado? Yo me caigo en total. Yo lo he experimentado y no lo marqué. Ese tipo lleva ya 24 vueltas. Yo prometo que lo hago la semana que viene pero voy a practicar porque soy mi pataño. Uy, va fatal, va fatal, va fatal. ¡Uh! Te han puesto que lo me ha dado. Es que la portería es un... Ha hecho poco de teatro. Entre esa portería y esta, ojito. No, a ver, teatro no porque aquí tenemos a Ulises que lo vivió en sus propias casas. Es que yo no lo vi. Cuéntanos, ¿cuál es la sensación? ¿Qué te pasó? Pues que pierdes... El equilibrio, claro. Pierdes el equilibrio, te desequilibras y se te nubla la vista. ¿Qué se te nubla? Sí, 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 sales como nublado, salen desorientados la palabra. Bueno, tú no estabas pero te aseguro que Ulises fue exactamente desde aquí hasta donde están los paneles de punto pregunta. Tenemos que recuperarlo para la semana que viene. Sí, vamos a recuperarlo. Tú fíjate que le dices a Ulises oye, cuenta que lo ha pasado de que te nublaba, se pierde la vista y me dices, sal no tú, no, eh. Hoy no nos da tiempo pero la semana que viene Carla, tú y yo lo hacemos. Bueno, practicáis. Nos despedimos. Disfruten de esta jornada futbolera. El lunes veremos quién es el líder y nada, nos volvemos a ver el lunes, 9 menos cuarto, hora champion en intro economía de televisión en punto de pelota. Hasta el momento en el que nos volvamos a ver sean todos ustedes. Muy felices. Adiós, 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 adiós. Hemos vuelto con más fuerza, no te vayas, quédate. Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su competitividad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque las pymes ya no quieren palabras, quieren ahorrar. Por ejemplo, si tienes una panadería puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Gas Natural Fenosa hecho y dicho. ¿Te deben dinero y ya no sabes qué hacer? Aprovecha las últimas reformas legislativas y nuestro especial conocimiento en cuestión de impagos como puede ser la conversión de tu deuda en capital. Ahora la solución depende de ti. Infórmate en deudaporcapital.es o llamando al 917-817-037 es una solución de Aizcorbe Abogados y M&M Abogados. El Grupo Inter Economía pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends, libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca. Cada semana podrá adquirir cuatro libros por 49 euros gastos de envío incluidos más una figura de El Gato al Agua obras imprescindibles como Tiempos Modernos de Paul Johnson, Plaza del Castillo y Diccionario para un Macuto de Rafael García Serrano o El Catecismo de Suma Teológica. Para solicitar la oferta puede enviar un mensaje con su dirección postal y datos de contacto a propuestas arroba intereconomía.com o llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 2464 y recibirá su pedido en su casa contra reembolso.